y reflexionando para vivir y ser mejor cada día quien no haya sufrido lo que tú lo que tú has sufrido jamás jamás podrá darte consejos por ello amigas amigos siempre para recibir un consejo hay que recibirlo de quien haya sufrido lo que nosotros hemos padecido de otro modo esa persona jamás pero jamás jamás podrá darnos un consejo ni siquiera una opinión si no ha padecido lo que nosotros hemos padecido en algún momento dado de nuestra vida por ello amigas amigos ustedes pónganse bien atentos y no reciban consejos de cualquier persona